Hola a todos chicos, ya ha pasado un rato desde que el zombie estaba intentando tirar la puerta abajo chicos, estaba como un loco golpeando la puerta y yo me he escondido como he podido chicos, mirad, me he venido aquí a la escalera del sótano a esconderme para que no me escuche, estoy aquí abajo a ver, a ver si le vemos andando por la piscina, mirad, vamos a mirar por aquellas ventanas, se ve algo, se está haciendo de noche, cada vez hay menos claridad, por ahí tiene que salir el zombie en algún momento, tiene que estar por ahí chicos, chicos, no sabía que hacer, me vine corriendo para acá, para esconderme en las escaleras del CDP del sótano del pánico, para que el zombie no me escuche, ya me corriendo chico, te dije escóndete en tu cuarto y no hagas ruido para que el zombie se fuera, y yo creo que se ha ido ya, ya no escucho más golpes en la puerta, vamos a asomarnos a ver si está ahí o no vale, voy a intentarlo, vamos todos chicos, sin hacer ruido, porque ya sabéis todos, los zombies si escuchan, no escuchan ruido, sino tan crujido de algo, de una madera del suelo haciendo, y os lo escuchan todo, tienen el oído muy desarrollado, ya que lo sabéis, vamos a intentar ir para afuera sin hacer ruido, y voy a intentar llamar a H4, vale, que le dije que se escondiera en su cuarto, se cerrara todo y no hiciera ruido, chicos, voy para arriba, no sabéis el miedo que ha pasado, chicos, era un zombie como muy rápido, corría mucho, se movía mucho, era un zombie que daba mucho miedo, chicos, yo estaba súper asustada, voy a abrir la puerta, vale, venga, a ver, parece que no, chicos, creo que lo que debería hacer es bajar las persianas, no, para que no me vea, pero es que no quiero hacer ruido, si bajo las persianas, hago ruido y el zombie viene, no puedo hacer nada, a ver, parece que no hay nadie, ¿dónde se habrá metido el zombie, chicos?, es que los zombies no tienen cerebro, entonces, cuando dejan de escuchar ruido, es como que no saben que están haciendo y se ponen otra vez así, por eso hay que mantener la calma cuando vemos a un zombie, si se puede, claro, si están corriendo detrás de ti es imposible mantener la calma, ya sabéis, estaba por aquí, chicos, pero no veo nada, parece que se ha ido, bueno, es muy rápido para decir que parece que se ha ido, yo creo, que se habrá metido por algún lado, estará donde menos me lo espere, voy a llamar a H4 para decirle que ya puede salir, chicos, ay, qué miedo, por Dios, ¿H4?, ¿H4?, está todo oscuro, a ver, la luz, ¿H4?, ¿eh?, ¿H4?, ¿H4?, ¿Pero qué haces tú aquí?, Laura, el zombie, ¿se ha ido?, sí, parece que sí, a ver, no sé si se ha ido, lo que pasa que ya no está en la puerta, ya no está pegando la puerta de casa, se lo explicaba a los chicos que como el zombie no tiene cerebro, en cuanto no escucha ruido, ya no sabe lo que está haciendo, y se va, no me esperaba, Laura, que el zombie llegara a saltar, y más de día, y más de día, Laura, es que no me lo espero para nada, H20, tú lo has visto, ¿no?, Pero, vamos, a ver, un momento, yo me he perdido toda esta película, que estaba dormido, Laura, yo he entrado aquí al cuarto, y H20 estaba dormido, Claro, ¿está dormido en tu cuarto?, y lo he despertado, y le he dicho, H20, escucha, se han escuchado, se escuchaba el sonido del zombie, Dios mío, qué miedo, ¿Qué es lo que ha ocurrido?, que no me lo habéis contado, la prisión hacker tiene una fuga, alguien la ha roto, y han salido todos los zombies, No me diga, Laura, que la prisión hacker tiene una fuga, y se han salido todos los zombies, La prisión hacker de los zombies, chicos, que corrijo, es una prisión hacker, la han construido los hackers, pero es para zombies, para zombies, chicos, H4, tenemos que, pues no lo sé, no salir de casa y que los zombies no nos coman, por ejemplo, ¿Pero ahora qué?, ¿tenemos comida para todos los días?, que tú te encargas de hacer la compra, Pues me parece que no tenemos para todos los días, ¿y ahora qué?, Pues, tenemos que hacer un plan, Pues, ¿qué plan vamos a hacer?, porque yo no pienso salir a comprar, habiendo un zombie, que corre como, como un galgo corre, Podría ir a H4 a comprar, que corre mucho, ¿H4?, ¿tú vas a salir a comprar provisiones?, Laura, yo no voy a salir a ningún lado, Tú puedes correr mucho, Laura, venga, ¿Qué?, Imágenes, chicos, mirad, imágenes de la prisión zombie, No, imágenes, ¿Ves?, ese zombie se ha escapado, Y ahí está la persona que ha ido infectándolo, ¿ves?, Laura, Estas son personas normales que la ha infectado, ¡Ay, Dios!, H4, Hay que bajar para abajo, La cámara de seguridad, hay muchas cámaras, Estoy mirando por la ventana, a ver si se ve algo, chicos, mirad, ¿Se ve algo?, Ahí está la calle, ¡Cuidado, Laura!, ve si te cogen por ahí por la pizala, H4, si no hacemos ruido, ¿Os lo he explicado o no os lo he explicado?, Si no hacemos ruido, no nos escuchan, Como cualquier zombie, Pero si estamos haciendo ruido, Abrimos las ventanas, No se pueden tocar las presiadas, ¿Qué?, Si cantamos la canción, Si no hacemos ruido, No nos cogerá, Si no hacemos ruido, No nos cogerá, No, no se puede cantar ahora, H20, Me da miedo, Venga, levántate ya, H4, Veradona, que estoy intentando saber por dónde están entrando los zombies, Un momento, H4, mira, ¿Y quién ha sido el que ha roto la presión, Hacker?, Nadie te lo ha dicho, ¿Me puedes escuchar un momento?, ¿Qué?, Mira, Si no hacemos ruido, No nos comerán, Si no hacemos ruido, No nos cogerán, Si no nos comen, Y nos cogen, No nos comerán, H20 va a ser el primero que le van a comer, Seguro, ¿Qué pasa?, H4, Que instantánea, De una persona que lo ha grabado, ¿Qué instantánea?, Mira, ¿Qué pasa?, Mira, Viene directamente de la prisión zombie, ¿Lo ves?, Lo que acaban de grabar, Fíjate, Esto es la cámara con la que lo han grabado, Han escapado todos, ¿Lo ves?, Ostras, Fíjate, Espérate, Tengo más, H4, Me da igual las fotos, Mira, 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 Mira otra, Que me da igual las fotos, Mira, Por favor, Mira, Se están escapando de todos los sitios, Lo están grabando por todos los lados, Mira, Con cámara, Cuidado, Laura, Laura, Y uno de ellos se ha colado aquí, Dios mío, Está en casa, H4, Tienes que darle un martillazo a la cabeza, Laura, Un momento, No había pensado una cosa, ¿Te das cuenta?, Si es de día, Y se ha colado uno aquí, Cuando sea de noche, Entrarán todos, Porque claro, Pues se está haciendo de noche, Mira, 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 Cuidado, Te van a escuchar, Has hecho ruido con la persiana, ¿No? Te he escuchado, ¿Sabes qué? ¿Yedio? ¿Sabes qué? Venga, Mira, Mira, Bueno, Si escuchan ruidos otra vez de abajo, Por tu abrir la persiana, H20, ¿Sabes qué? Si cantamos toda la canción, Y no nos cojera, H20, Que no, Que hay un zombie, Que vamos a cantar, No podemos cantar, Para que no, 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 Vamos a salir, Ahora parece que no lo he escuchado, Chicos, Es que como H4 ha hecho ruido con su ventana, Que está por allí, ¿Qué? El zombie ahora no está aquí en la puerta, Podemos salir, ¿Dónde? A ver, A ver si lo voy a quitar, No vale, Venga, Vamos, Mira quién está aquí, El del borde, Uy, Cuidado, 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 ¿Qué está ahí? ¿Está ahí? ¿Qué tiene? Es el zombie, Pero es solo uno, Es muy feo, Tiene una soreca, Es muy grande, No, Se está haciendo de noche, A ver dónde va, Uy, Ten cuidado, Es que no va a comer, Este está con la puerta abierta ahí, ¿Dónde? Aquí me quedo, ¿Qué está haciendo? Chicos, Voy a distraerlo, Mirad, H20, ¿Dónde está? Ay, Que me ha dejado sola, Maldito sea, ¿Dónde está H20? ¿Dónde está? Corre Laura, 20 por aquí, Que te va a coger, Espérate, No podemos irnos, H4 está distrayéndole arriba, Hay que ver, ¿Qué tiene ese zombie, ¿A dónde va? Laura, mira, Algo, ¿Qué pasa? ¡Se vení, ¡Se vení! ¡Se vení! ¡Gracias!